Entra al sorteo para llevarte las gorras de Ataque Tecno Perú, con tan solo entrar al link de YouTube que te dejamos aquí abajo y automáticamente estarás en el sorteo de las gorras de Ataque Tecno Perú este domingo 22. Haz clic en la campanita, suscríbete, deja tu comentario, informes al 991-663-985.